Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que traje porque oficé la noche de ayer Pero siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en la tierra y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Si acércate a ti yo te lo dico, todo al agradecido I'm back with me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también, in the morning Ok, tú dices que no es cierto amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda, yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a negar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a barro Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no bebé No te quiero perder No me castigues, no bebé 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 ¡Factoría! ¡Ready! ¡Y si se viva más!